Silvio, ¿por qué no me cuenta qué le dijo Manuel? Nada, Nancy, lo normal. ¿Lo normal? ¿Cómo me va a decir que es lo normal? Se fue a ver con mi marido. Cuénteme qué le dijo cuando lo vio. Vea, Nancy. Le entregué su cheque. Tuvimos un diálogo civilizado. Lo normal. No, pues tan amigos, ¿cierto? Entonces, ¿usted qué piensa o qué? ¿Que está en una telenovela? ¿O cree que todo es así de difícil como lo tiene usted en su cabeza? ¿O quería que me diera puños con Manuel? Lo normal. Señora Fernanda, pero es que o Silvio dijo que no lo interrumpiera. Ah, me imagino que usted es la señorita que contestó el teléfono diciendo que Silvio era su novio. Pues sí, ¿cómo le va? ¿Quién es ella? ¿Y quién es esta levantada que va a venir a pedirme explicaciones en la casa de mi novio, ah? ¡Diga! ¿Quién es esta vieja? Diana, si le presento a Fernanda, ella es la mamá de mis hijos. ¿Y usted por qué no quita esa cara de estúpido que tiene, ah? ¡Dígame a esta señora qué tiene que ver en nuestra relación! ¿O es que le tiene que dar explicaciones a su ex mujer o qué? Vea, hágame el favor y nos deja un rato solos, Nancy, ¿sí? Ah, no, pues lo que faltaba. Vea, ya, suficiente, ¿sí? No. Fernanda, por favor, venga y hablamos. Tienes que entenderme, ¿sí? Tú y yo estábamos separados. Yo aquí iba a imaginarme que íbamos a tener una segunda oportunidad, amor, por favor. ¿A ti te parece que ocultar una mujer es la manera para volver nosotros dos? ¿De dónde la sacaste? Eso no importa, mi vida, eso no importa, mi amor. Mira, ella no significa absolutamente nada para mí. Bueno, sí tuve algo con ella. Apareció aquí en la casa de pronto de la nada con sus maletas y yo no supe cómo zafarme. ¿Tienes que creerme, Fernanda? No te creo. Tienes que creerme. No te creo. Tú me conoces bien, tú me conoces bien. Mira, ella dejó a su esposo, dejó a su familia. No tenía de dónde quedarse, ni siquiera dormir. A mí me dio lástima. Yo no tenía nada en mi corazón, era siempre lástima. ¿Ah, sí? ¿Me dio mucha lástima? ¿Y entonces qué? ¿Cuándo dormíamos juntos y no me decía eso, descarado? ¿Me dio lástima? ¿Y usted qué, muy contenta? Momentico, muchachita, yo no me voy a rebajar a su nivel. Y en cuanto a ti, habla con tu noviecita y cuando quieras volver a recuperar tu matrimonio, ¿me avisas, buena? Fernanda, Fernanda, ven y habla. A ver, descarado. A venir a decir, es igual a todos los hombres. Nancy, tiene que calmarse también usted. ¿Cuál que tiene que calmarse? ¿Cómo me voy a calmar después de lo que acabo de oír, ah? Yo me siento engañada y usada por usted. Venga acá. Yo por eso no quería que se viniera para mi casa, porque sabía que eso iba a pasar. ¿Qué iba a pasar? ¿Que su mujer se iba a dar cuenta que tiene una novia? ¿Eso es lo que iba a pasar? No, yo estoy hablando de su berraca peleadera, de su temperamento, de su grosería. Usted nunca va a cambiar, Nancy. Y somos de mundos muy diferentes. Yo sabía que no iba a funcionar. O sea, que lo que le acabo de decir a esa señora es verdad, ¿sí? Yo soy una aventura para usted, ¿sí o no?